¿Cómo se terminó esta interminable fase regular? 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 A mí me da situaciones que no van. Estamos en el 2015, no estamos en la década del 90. Y hemos vivido situaciones en estudiantes de Concordia, moviéndonos el aro. Pero situaciones que no deben pasar más. Si nosotros queremos crecer como liga y queremos hacerla importante, estas cosas no pasan. No es fútbol, esto es básquet. El fútbol déjenlo en otro lado. Entiendo el fanatismo y todo bien. Y sé que es una ciudad de un clásico, el clásico más importante de la liga. Pero queda en la cancha, nada más. A mí me dicen mala leche. Gracias, papá. Gracias, pájaro. Vení, la próxima. Chao. Sí, no, son cosas de partido. Pero nada, me dicen muchas cosas. Soy uno de los tipos por ahí más puteados de la liga y por ahí menos querido. Pero bueno, yo trato de ir al frente y trato de jugar. Hoy traté de dejar todo. Y me voy contento por esa situación, nada más. Yo viví algo en particular en Formosa también. Le contesté a un plateísta que está atrás del banco. Me cobran técnico. Le digo al juez que por ahí uno siempre piensa y dice y bueno, son profesionales, pero a veces tenés las pulsaciones a 2.000 y yo no justifico nada. No justifico la reciprocidad de vos me puteás, yo te puteo. Pero estás en un momento, a 2.000 pulsaciones, le contestás y encima te cobran técnico. Pero entonces, viste, hay cosas que no nos protegen. Después vos ves el video para ver esa situación y hasta el mismo tipo que relata, Formosa, me insulta a mí también. Me dice, ahí está el trolo de Eiba, ahí está el... Digo, entonces, todas esas paparruchadas, por eso te estoy diciendo, estamos en el 2015, no tiene que pasar. Primero no me pueden insultar por un video que lo vio el abogado y por eso mandó situaciones. Y después tampoco yo tengo que llegar a esa situación, a contestar cosas. Pero bueno, estoy a 2.000 y trato de, muchas veces trato... A ver, si tengo que contestar todo el tiempo, porque me putean, ya no podría jugar. Entonces, trato de ser lo menos, lo más tranquilo posible. A veces pasan esas situaciones, nada más. Bueno, para ir terminando, ¿por qué se quedan con el Clásico? Porque jugamos con mucha fuerza, tratando de abstraernos de situaciones. Nosotros necesitamos mucho el partido, como el de Argentinos pasado. Entonces, ahí, por ahí, con ese empuje fuimos adelante, tanto defensivamente como ofensivamente. Creo que al poder defender, nosotros hicimos 17 puntos, ataque rápido, y eso también se abrió un poco al partido. Después lo pudimos llevar y jugamos a lo que nosotros queríamos. ¿Van a luchar por el título? Por supuesto, siempre lo hacemos, pero vamos por parte. Vamos a descansar primero y después veremos. Y vamos al Juego de las Estrellas también. Te veo allá, ¿no? ¿Dónde sino? ¿Ganó Peñarol? ¿Dónde sino? ¿De la revés? Bueno, hacemos... Peñarol se quedó con el Clásico y lo vemos en el tiempo de básquet. ¿Dónde sino? ¿Dónde sino?